Hola compañeros, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra. El día de hoy voy a proseguir con el video de Elvia Carrillo Puerto. ¿Recuerdan quién es? Sí, es la feminista mexicana que luchó contra Porfirio Díaz, contra los derechos de las mujeres. Y bueno, siguiendo con su historia, Elvia Carrillo Puerto desde pequeña se percató de la desigualdad entre las clases sociales que se vivían durante el porfiriato. Más tarde estudió con la politiza Risa Cetina Gutiérrez, aprendiendo de ella, bueno, la noción del género. Además fue fluida por las grandes teóricas de los derechos de la mujer, como Marie Wollstonecraft, Flora Tristán y Victoria Wongu. Elvia, bueno, es un personaje clave en la Revolución Mexicana, ya que en 1912 fundó la primera organización femenina de campesinas, bueno, con la finalidad de que las jefas de familia se les garantizaran los mismos derechos que los hombres en la distribución de la tierra. Es gracias a ella que ahora nosotros, si compramos un terreno, tenemos la posibilidad de nosotros ponerlo a nuestro nombre y disponer de él. También, un año después, bueno, se convirtió en una de las más importantes organizaciones, la que ella fundó, debido a que lo conformaban grandes contingentes. Y bueno, compañeros, eso es todo por el día de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.